¿En dónde está el jamón que un día me juraste? ¿En dónde están los besos en mis noches de ti? Culpable fue el destino que puso en mi vida a este otro cariño lleno de paisía Conferme que los nombres a veces prefieres Amores de un día que muy pronto muere No es posible que tú me abandones Porque yo he pecado con otra mujer Y yo te juro que no puedo amarla Porque ya mi vida pertenece a ti Culpable fue el destino que puso en mi vida A este otro cariño lleno de paisía Conferme que los nombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto muere Culpable fue el destino que puso en mi vida A este otro cariño lleno de paisía Comferme que los nombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto muere Amores de un día que muy pronto muere Amores de un día que muy pronto muere